¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy abriendo intercambios Me he venido a un servidor Porque quiero ver Un servidor público, ¿vale? Porque quiero ver que me dan por mis dragones Carcha, fijaros Aquí lo tengo ya Lo tengo montado, es FR Es FR y entonces me he venido A un server a ver que nos dan Por esto A ver si alguien me manda oferta Lo tengo abierto Hay buenas pets por aquí Veremos Si alguien ofrece algo guapo No sé si Me he metido en un server de ricos O no Siempre estoy confusa Con ese tema Sí que me he metido en un server De esto de que había como 40 y pico personas 47, 46 Y no estoy recibiendo ofertas ¿Eh? Ahora sí La primera La primera oferta Vamos a ver El nivel de amistad volverá a cero Cuando vuelve una mascota Vale, me está ofreciendo Leviathan 4 Leviathan legendarios ¿Qué os parece? Bueno Pinochos Me está ofreciendo también un Petirrojo neón Pez linterna Piraña Perro Y cebra También me está ofreciendo Cobra Caracol Carpa Me está ofreciendo Creo que me está ofreciendo todo su inventario Una mezcla de cosas En realidad Lo único valioso aquí son las 4 de estas legendarias Creo que no Que no lo vale Chicos Bueno, pero para ser el primer trado El primer intento No ha estado mal Por supuesto que esto no lo vale ¿No? No lo vale No lo vale Gracias de todas maneras Aquí estamos Aquí estamos viendo Qué nos dan Si no nos dan muchas cositas por acá Vamos a meternos en otro ¿Vale? Tenemos que meternos en otro Porque esta Pet Vale bastante Creo que es la segunda más valiosa Si no me equivoco La segunda más valiosa Bueno, vamos a ver lo que nos ofrece Maroye Es un unicornio de la legendario FR Y solo eso Es una oferta muy pobre amiga Añade, añade No me dice nada No me dice nada Mari, me uno a un server rico Y te unes a mí Me dice Hugo Porque estoy aquí en directo Grabando este videíto Para vosotros Me ofrece pingüino también Me parece que esto tiene mala pinta Porque si ya me ofrece Solo un legendario Venga, rechazamos Rechazamos No lo vale No lo vale Es muy poca cosa Amiga Venga Última oferta de aquí Y nos vamos a otro A otro server Únete Hugo Que yo voy para allá Cuando estés me dices Me uno a Hugo A un servidor Hugo, ¿estás por aquí? Sí, ahí está Luego me teletransporto a él Mira el último susurro Me dice David Vale Ahora lo miramos Es que estoy grabando video David Gracias por los bits Bueno Otra vez El diablito Me ofrece cosas No Rechazamos Vale Cerramos No, no cierro No cierro Bueno, sí Me equivoqué Cerré Y ahora tengo que ir A buscar a Hugo Me voy a unir a Hugo Chicos Me dice que no estás en ningún server Claro Es que hay que esperar Voy a intentar meterme yo Meterme yo a uno Entonces Voy a intentar meterme Un servidor De ricos A ver Estoy intentando meterme a uno Chicos Me dijeron que lo mirara Por los skins Así que Bueno Bueno No estoy segura del todo Porque no conozco las skins Así valiosas Me estoy metiendo en una Vamos a ver qué tal A ver Qué me ofrecen Por mi frost Chicos No he tenido En el server Que he estado anteriormente No he tenido Mucha suerte Se me olvidó Que existía la jirafa Dicen por acá Sí, sí Ya sé Que son las de Robux Pero como nunca compro Skin No sé Cuáles son Las que Las que se compran Bueno Aquí está lleno Chicos Todo está lleno Todo está lleno Por favor Venga Vamos a buscar otro Está complicado Chicos Encontrar un server Pero madre mía Estoy intentando Entrar un server De ricos Chicos Está llena Está lleno Lleno otra vez Venga Busquemos más 47 personas 47 personas Las que están 47 Normalmente No te dejan entrar ¿No? Vamos a ver aquí Ya salí Ya salí Y ya vine ¿De qué me perdí? Vine Estoy Mira He ido Bejix He ido A un servidor He intentado Ver que me daban Por el frost Me dieron Me dieron muy poca cosa No había gente Ahí que tuviese Muchas cosas Valiosas Así que Me estoy metiendo En otro Y vamos a hacer La prueba Vamos a hacer La prueba Yo me voy Para el centro Esperemos que haya Gente ahí Rica Y vamos a montarlo A montarlo ¿Vale? Ahí estoy Ahí estoy Chicos Acá hay bastante Gente Mona No sé Si es servidor De ricos Pero hay muchas Pets Yo lo tengo Abierto Por supuesto Y vamos a ver Que me dan Que me dan Interacción Todos Vale A ver si hay Alguien por ahí Que busque esto Mira Vamos a ver Tenemos Una oferta Primera oferta De este server Atención Todo el mundo Atento Que me vayan Diciendo Las mascotitas Ahí lo tenemos A ver Que me ofrece Única Donut 36 Oh Parrot I'm trading For one No English ¿Qué le pongo? Spanish Más fácil Se dice que Si tienes Loro Ah Que me da Todo Me da Todo el inventario Por loro Mira pues Solo para saber Que me dan No lo voy a tradear Porque tengo Solo un loro Pero a ver ¿Cuál es su inventario? Dale Un Un Madre mía No hay ni legendarios Ahí ¿En serio? No ¿En serio? Nada 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 Olvídalo 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 Venga Vamos a seguir Solo era por probar Nomás Eh Venga Este Este es Escarcha Venga Pongamos aquí Escarcha Ahí lo tienes Me ofrece un pulpo Neón FR Y un huevo de peligro Nada más Eh Pollito Minion Este no vale Mucho No chicos No 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 me ofrece Nada Candy amiga No 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 amiga No No Vamos a ver Aquí que me ofreces Tú Ahí lo tienes Un perro Neón Atención O sea Legendario Un hocho dogo Nada más Pero ¿Cómo piensas Que te voy a tradear Un dragón De escarcha Legendario FR Por eso La gente ¿En qué cabeza Jaja XD Se ríe Vex ¿Qué opinas Vex Venga Ahí está Unicorn Moda Dale Me ofrece Un ajolote Neón Un baku Bueno Por lo menos Son legendarias ¿No? Un Cáncer Revero Neón FR Una cobra Neón R Un dragón NR Un dogo N Oye Son muchas neones Un Furia Helada Neón Bueno Grifo Neón Chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Está ofreciendo muchas cosas Vosotros Si lo hubieras tenido Lo hubieras cambiado Por esto Yo no lo voy a tradear Pero vosotros ¿Creéis que Es una buena Oferta? Lo cambiaría El mar Y te doy mi vida entera Por tu loro Y salgo perdiendo Te doy mi vida entera Por tu loro Y salgo perdiendo Dice ¿Eh? Hubieran Aceptado Sigue poniendo cosas Me puso también El gato Mmm Me lo pensaré Gracias Porque bueno Porque bueno Lo valió Lo valió ¿No? Es buena Es buena Vale más que eso Pero 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 bueno Mindy Me está Me está Mandando una oferta Mindy ¿En serio? Mindy Venga Mindy también Participa en la oferta Me ofrece Ajolote neón Y dragón neón Y este Espinosaurio Y dos Tres alicornios Cuatro alicornios León guardián Dos Tres Tres leones Cuatro Madre mía Mindy Perezoso Neón Bueno Y sigue T-rex Y Sanri Libro Y oso Hormigueros Y jabalís Me está Creo que me está dando todo su inventario Mindy millonaria Dicen Así se ofrece Hola YouTube Pone Oye muy bien Muy bien tu oferta ¿Eh Mindy? Hay que pensar Y vuelve el unicorn moda este A ofrecer cosas Pero este es el que ya me ofreció un montón de cositas ¿No? Ah me ofrece otras cosas distintas ahora T-rex neón Unicornio neón Rana Abeja Perro Esqueleto Blanco M Mariquita M Voy lunar Mega neón También Shiba Inu Mega neón Y perezoso Ofrece Y también Ballena espacial M Chicos Como veis esta oferta Estaba mejor la de las pets Todas legendarias En neón Que me había ofrecido como 9 o 10 pets Legendarias en neón Aunque aquí hay mucha mega neón También Esto es un buen trabajito también De mega neón No está mal ¿No? Ay Dios mío Ay Dios mío Qué difícil Tomar la decisión ¿No? Esa está buena ¿No? Bueno Yo creo que la anterior estaba mejor Ostras Aquí tenemos legendarios A ver Espérate Me ofrece unos cuantos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cancerveros Tenemos pingüino dorado Tenemos kitsune Y abeja rey Dodo Buah Mariquita dorada Libélula Gamu Todas Todas Legendarias Eh Son 18 Legendarias Una neón Todas con pociones Prácticamente Mi oferta era decente Dicen por ahí Oye No está mal No está mal A radio 18 No está mal Legendarias Rechazo 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 Ah Viene Hugo Ahora está Hugo A ver Hugo Venga A ver Hugo Tenés que ver el video de Ángel Cuando hizo el El vivo El último Dice David Ok David Gracias por esos beats Mira Hugo Ofrece Cancerbero neón Goldhorn Neón También tiburón neón Tortuga Dragón murciélago Dragón de lava El furia Dragón antiguo La vela Baku Perro Eh Robot Caballo alado Bueno Es que Madre mía Cuántas pets Cuántas pets Legendarias Todas también Ahí tenemos Tres neones Eh Puedo añadir más después Es que No me caben Me dice Hugo Oh Hugo Madre mía Hugo millonario Sí señor No está mal Dice Felicino Eh Wow No Qué difícil Tomar esta decisión Bueno Hugo Yo ya sé que tú Estás interesado Y que tienes muchas cosas buenas Si yo me decido Antes de por ahí Tradear con alguien Te puedo ofrecer Bueno vamos a ver La última oferta La última oferta De nuestro amigo Aesthetic I have I have Good Ad Offer Ok Do you want to see Pero esta es la persona Que ya me hizo esta oferta Todo esto ya me lo ofreció Todo esto ya me lo ofreció Vale Vale Ok Un montón de pets legendarias También Y tiene Más después ¿No? Me está diciendo Claro pero viste Que con una persona Desconocida No te podés fiar De que después Te vaya a dar más Lógicamente ¿No? Ala Mi dream Dice Iker Bueno estoy viendo Acá Iker Bienvenido Estoy viendo Qué me ofrecen Qué me ofrecen Por Este El dragón De escarcha Eh Cuántas Cuántas puso Tres Seis Es que es difícil Aceptar Que luego Me vaya a dar más ¿No? Que me vaya a dar más Bueno venga Última vez Última vez A ver Ahora sí Vamos a ver Hola Soy su fan Soy fan Oli 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 ¿Qué tal? Soy Luis Chan Hola Luis Pues mira Estoy grabando Videito A ver Qué me ofrecen Por este dragón Así que a ver Qué ofreces Por el dragón De escarcha No sé Si quiere hacer Oferta ¿Tienes oferta? Estoy grabando Dime Y en directo En Adobe Ando pobre XT Ah ok Sí estoy viendo Ok 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 El en vivo Perfecto Perfecto Luis Chan No tienes oferta ¿No? Bueno Rechazamos O me dices algo Está pobre En Adobe Bueno Bueno Y no me hizo La pregunta ¿No? Ya Vamos a rechazar Vamos a rechazar Ya Porque ya Esta persona Ya me mandó Varios trades No creo Que tenga Mucho más Venga Última Karin Dale Tú dale Legendario Chouchou Legendario Gorila Legendario Dragón Chouchou Chouchou Dorado Bien Búho Guardian Petauro Chouchou Chocolate Perro Robot Tío de Nadal Todas Hasta aquí Legendarias Y luego Tenemos Ultra Raras Neones Ultra Raras Neones 5 Y las demás Legendarias No está mal Karin No está mal No está mal De Raras Ultra Y Ultra Neones Muchas gracias Por tu oferta Bueno chicos Ya está aquí El video Que os ha parecido Todas las ofertas Que me han hecho Dejarme un like Dejarme los comentarios Si queréis más Videos como este Podríamos traer la próxima Si os parece El En la próxima Si reventáis El botón de likes Y Pues espérate Ahora recibo ofertas Sin parar Podemos traer El búho ¿Vale? El búhito Probar Que nos van a dar Por un búhito Imaginaros ¿Eh? ¿Os gustaría Saber Que nos darían Por un búho FR? Venga No os perdáis El próximo video Gracias a todos